Bueno mi gente, bienvenido a otro DJ Escobano presenta, seguimos aquí en Santo Domingo descubriendo lugares exóticos y en esta ocasión le voy a mostrar un lugar que es un restaurante estilo parada, un lugar que venden una comida mi gente, miren el final, comidas exóticas escondidas aquí en Santo Domingo, espero que disfruten del video, vamos al flow. Este lugar se encuentra a tan solo 10 minutos del aeropuerto de Santo Domingo. En la avenida ecológica Santo Domingo Este. Este lugar es un lugar de comida exótica escondida. Porque está localizado en la parte de atrás de una estación de gasolina. ¡Suscríbete al canal! Si quieres acompañar tu comida con un trago, una cerveza o un jugo natural. Este lugar te brinda todo tipo de bebida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 a comer todo lo que le mostré no voy a dar mucha descripción sobre la comida se lo voy a dejar aquí en el vídeo porque hay mucha música aquí mucha bulla y que supieron el copyright y la vaina pero que sigan disfrutando del vídeo y El final de mi hand El final Bueno, mi gente, llegó el momento que más me gusta, el momento del poster, miren. Este fue el total de la cuenta de todo lo que consumimos, 1537 con 92 centavos, más 500 pesos que le di de propina a nuestro servidor. Bueno, mi gente, ya acabamos de picar aquí, pueden venir a este lugar en confianza, la comida es bien rica aquí. Ya ustedes saben, Bella Mai se llama, Bella Mai. Gracias.